Cómo conseguir los logros el estudiante supera el maestro y jefe del foso de Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster Este logro se obtiene en la primera misión del juego y tenemos que completar el circuito en menos de 19.7 segundos Para eso, aquí tenemos las armas Van a agarrar la pistola que se encuentra aquí y esta otra Aquí están dos pistolas, muy importante, agarran una mesa Primero les voy a enseñar el circuito, cómo se recorre Entran, aquí van a matar a este, avanzan, estos dos tienen que dispararle una vez a estos dos De esa manera Aquí, a este le dan aquí Ahora, este tiene que morir con otros dos Aquí van a salir otros dos, lo que tenemos que hacer es acercarnos Y acostarnos muy cerca, apuntamos Vamos a apuntar por su brazo para dispararle a los tres de una vez De esa manera Este, me faltó darle, ahora destruyen a estos tres Mientras avanzan Aquí aparece uno, ese rápido lo matan Y mientras van avanzando, aquí, estos dos con un disparo Cuchillo Este normal, un disparo, un disparo Estos dos con un disparo Ahí está Aquí tienen que cambiar el arma, no van a recargar Aquí van a aparecer dos Aquí uno y aquí otro Les van a matar con un disparo De ahí van a avanzar rápido aquí Porque aquí aparece un civil Que se va moviendo Si no lo hacen rápido, el civil les va a estorbar No van a poder pasar aquí rápido Entonces, avanzan aquí De esa manera Y estos dos combatan con un tiro Avanzan Y estos dos igual Con un tiro Muy importante Tienen que llegar a este punto Con un tiempo de 23 a 25 segundos Y aquí van a avanzar corriendo De esa manera es como se completa ese circuito Si ustedes no logran el tiempo de 23 segundos a 25 aquí Lo que van a hacer es Último punto de control Esto es muy importante No finalicen el circuito Porque si lo finalizan Y no consiguen el tiempo Que es de 19.7 Lo que va a pasar es que Tendrán que completar otra vez Pero ya va a cambiar la ubicación De los monos Que aparecen aquí Entonces, por eso les digo No lo finalicen Si ven que su tiempo no está bien Entonces, van a poner Último punto de guardado Así Esto es para que no se muevan La posición de las figuras Entonces, como se dan cuenta Aparece de la misma manera Como les dije ¡Vamos! 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 De esa manera lo van a conseguir Con dan cuenta Ya conseguí un tiempo de 19.10 Súpera el de 19.7 Ahí está Como les digo amigos Es con tal de práctica Si no logra la primera Ya saben Último punto de control Para que no cambie La ubicación De los muñecos De los muñecos Gracias.